Saltó el bombazo. En Audi sueñan con Checo Pérez y con Carlos Sainz para 2026. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y hoy traemos bombazo. Y es que The God Flores, el periodista que lleva 30 años ligado a la Fórmula 1, que como sabéis visita los paddocks y tal español, nos ha confirmado que a Checo Pérez le parece que le podrían estar lloviendo ofertas tanto a Pérez como a Sainz para pilotar en 2026 en Audi. Vamos a repasar porque parece que Audi va a tener un pepinazo en 2026 capaz de competirle de tú a tú a un Mercedes que es su archienemigo. Y es decir, son dos marcas alemanas que obviamente van a tener mucha pelea en estos años de Fórmula 1. Y es que si te paras a pensar, Ferrari no es un público igual que el que tiene Mercedes, dado que Ferrari tiene coches muy lujosos. Honda parece que tampoco es lo mismo. No se considera un coche tan lujoso, al menos aquí en Europa. Pero Mercedes y Audi parecen como muy rivales, ¿no? Parece que a partir de 2026 lo vamos a pasar muy bien en la Fórmula 1. Y es que Audi, ahora vamos a analizar todos los contratos y todos, como bien ha dicho The God Flores, parece que Audi tiene en mente poner a dos pilotos con experiencia de cara a 2026 y ya 2025, ojo a esto que lo analizaremos ahora, de cara a tener un monoplaza muy competitivo. Y es que, atentos, primera sorpresa, a partir de finales o mediados de esta misma temporada, el equipo Audi ya va a estar fabricando el motor, es decir, el motor que llevarán en 2026, el año que viene es 2024, luego 2025 y en 2026, cuando hará la gran aparición Audi, ahora mismo están haciendo las primeras pruebas para sacar el primer motor con las baterías y todo ya encarado a 2026. Están haciendo un Aston Martin, pero a lo grande. No en un año, sino en muchos. Y tú te preguntarás, ¿tienen límite presupuestario? Sí, pero por eso, estos años probablemente no veamos un equipo Sauber Alfa Romeo, que se transformará en Audi, muy competitivo. Y es que, así, podrán conseguir una posición baja en el campeonato de constructores que les permita tener más horas de desarrollo. ¿Y cómo se consigue eso? Sin desarrollar el coche, es decir, desarrollando directamente el de 2026, como están haciendo la fábrica alemana. Y es que, además, los contratos de esta temporada finalizan algunos muy interesantes, como, por ejemplo, y cito, Zu acaba contrato, Hamilton acaba contrato, Debris, Sunoda. Ojo a todo esto. Y es que, el año que viene, en 2024, acaba contrato otra gente, que es Checo Pérez, Carlos Sainz y Valtteri Bottas. Aquí ya hemos metido a los dos pilotos que, en teoría, sería la dupla que tendría Audi, pero ya sabéis que Audi no está buscando eso. Y es que Audi, de cara al año 2025, quiere poner sobre la marcha de 2025 un coche que sea como un muleto, ha dicho The God Flores, de cara a 2026. Es decir, para ir practicando que los datos de túnel de viento se correlacionan bien con lo que están viendo. Es decir, hacer un Aston Martin como 2023. Lo dicen clara y abiertamente. Y es que la posibilidad de que el año que viene ya cambie alguno de sus pilotos es muy alta. Según informa The God Flores, parece que la opción Ricciardo sería la complementaria a Bottas, que mantendría hasta 2024 el contrato, para sustituir al Chin Otsu. Y es que parece que quieren la voz de la experiencia. Y Ricciardo ha dicho en muchas ocasiones que si va a un equipo, será un equipo que tenga un proyecto sólido. Sí que está vinculado a Red Bull, pero cuidado. No sabemos qué puede pasar, ya que las ganas de pilotar seguro que no le faltan al australiano que ha estado fuera de la Fórmula 1 y se fue con muy mal sabor de boca, se merece venir mejor. Y es que, ante todo esto, después, en 2025, ya quieren tener dos pilotos que tengan la capacidad de poner el monoplaza al límite y con mucha experiencia para seguir el desarrollo del coche. Y es que ahí es cuando, según The God Flores, el equipo alemán Audi sueña con Checo Pérez y con Carlos Sainz. Es decir, que el piloto mexicano estaría el mejor posicionado para poder ocupar las filas de Audi y vosotros diréis, pero ¿podrán pilotar juntos ese monoplaza en 2026? Recordad que Valtteri Bottas finaliza el año que viene el contrato. Es decir, en 2025 ya podría existir esta dupla, que es cuando ambos pilotos finalizan contrato. Pero no todo va a ser tan bonito para la afición hispana a la Fórmula 1. Y es que Audi ha reiterado en varias ocasiones que quiere poner a uno o incluso dos pilotos alemanes, como es una fábrica alemana, en el campeonato del mundo de Fórmula 1 2026. Descartado queda, según dicen, Mick Schumacher, que podría optar al puesto debido a ser quien es y a la experiencia que tiene en Fórmula 1 para demostrar que puede mejorar su talento. Pero parece que Audi no está buscando a alguien capaz de mejorar, sino que está buscando gente con experiencia. Allí también entra Nico Hülkenberg, que podría tener una posibilidad en el equipo. Veremos si sí o si no. Pero si la apuesta del equipo es por tener buenos resultados, obviamente la mejor dupla posible que puede existir, sin contar alemanes, es Sergio Pérez y Carlos Sainz. Y es que parece que dentro de Audi están soñando con esta dupla de pilotos, aunque de cara a la prensa aún no se han pronunciado. Y es que este es el tema que están manteniendo más en secreto. Han confirmado lo del motor, confirman diferentes cosas del monoplaza, que va a ser un buen pepino por lo que parece, porque lo están preparando desde ya, pero no sabemos qué pasará con su dupla de pilotos. Y es que, como sabéis, año a año, poco a poco, 25% a 25% van sumando el porcentaje de la empresa de Sauber que está pasando de manos de Sauber a manos de Audi. Se vienen años muy bonitos en la Fórmula 1. La rivalidad entre Mercedes y Audi es tremenda a todos los niveles en competiciones que comparten pista. Y ciertamente, de cara al año que viene, se puede comenzar a mover todo. Sí que es verdad que todo depende, como hemos dicho en muchos vídeos, de Hamilton 11 años después. ¿Qué hará Hamilton? Hamilton parece que no será una apuesta de Audi, por lo que vemos. Y la opción Ferrari es muy complicada. La opción Red Bull queda absolutamente descartada por la rivalidad que plantearía con Max Verstappen. Y renovar en Mercedes, veremos qué sucede. Pero de irse de Mercedes, que ha estado toda la vida con su archirrival Audi, ahí queda descartado. Entonces, Lewis Hamilton, que finaliza contrato, ¿qué hará el año que viene? Esto puede moverlo todo, puede precipitarlo todo. Y Checo Pérez, estamos seguros que está tan tranquilo en sus declaraciones, porque muchas veces los aficionados somos los últimos que nos enteramos. Pero aquí, The God Flores ha dado una de las claves que puede significar una gran noticia para toda la afición hispana a la Fórmula 1. ¿Os imagináis? Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis. ¿Os imagináis a Checo Pérez y a Carlos Sainz en el mismo equipo que ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se llevan bien? Y la posibilidad de que Checo acabe en Ferrari también es posible. Es decir, entre la posibilidad Ferrari y la posibilidad Audi, es muy probable que tengamos esta dupla de pilotos hispanos en la Fórmula 1 en 2025 juntos o en 2026. ¿Y tú qué opinas? ¿Se complementarían bien estos dos pilotos? ¿Crees que Ricciardo puede estar la temporada que viene junto a Bottas en este Alfa Romeo Sauber aún? Que de momento solo se verá el prototipo en el simulador y el motor que lo están fabricando, ya lo pondrán en el banco de pruebas. Pero en pista parece que el año que viene el equipo Sauber no va a rendir mucho. Por eso, ¿Ricciardo querrá participar en este proyecto al inicio para crecerlo y luego quedarse con la miel en los labios? Porque probablemente en 2026 Ricciardo no pueda tener puesto en Audi, ya que Audi quiere una dupla de pilotos muy competitiva. Y hemos visto cómo Ricciardo, pese a que lo queremos mucho, en McLaren ante Norris en su última temporada, tuvo un nefasto rendimiento, para desgracia de la afición, que todos lo queremos un montón, pero no rindió al nivel que se esperaba. Y por lo tanto, no sería una buena opción para un Audi que desde ya está planteando el coche de 2026, un monoplaza que puede salir directamente en 2026 con opciones de hacer podios y victorias como el Aston Martin. Recordad que Aston Martin lo que ha hecho, lo ha hecho en mucho menos tiempo. Están planteando un proyecto a futuro en una Fórmula 1, y esta es la clave, que está limitada en el tiempo. Es decir, tú no puedes evolucionar el coche más de X, y si quedas arriba en el campeonato, tampoco puedes. Si sacrificas dos o tres temporadas, y este es un movimiento que hemos visto de Aston Martin en una temporada, pero que posiblemente veamos de algunos equipos, y es que ganar en la Fórmula 1 se va a volver muy caro, porque hay equipos que están en la zona baja, que quieren aspirar a ganar, y que piensan, para estar dos o tres años aquí, que si puntúo un punto o dos, me quedo último de la parrilla, evoluciono el coche de tres años siguiente, y aspiro a todo. ¿Crees que esta es una buena opción para los equipos de la Fórmula 1? ¿Crees que esto es bueno para la Fórmula 1? Yo, sinceramente, si queréis saber mi opinión, creo que sí. Porque esto daría lugar a muchas sorpresas. De golpe Audi te puede plantar en 2027 un coche en medio segundo, o un segundo más rápido que el Ferrari que el Mercedes. Algo que sería increíble con la marca recién entrada en el mundo de la Fórmula 1. Pero los que sabemos de Fórmula 1 sabremos que desde el 2023 a mitad de temporada han estado evolucionando este monoplaza, que van a llegar a trabajar casi 300 personas sobre este coche de 2026, una auténtica barbaridad. Y Checo Pérez, yo tenía la ilusión de que fuera Ferrari, pero viendo este proyecto tan esperanzador, Checo tendrá 36 años, si no me fallan los cálculos, en 2026. Y recordad, Fernando Alonso, que tiene 41. Es decir, la posibilidad de que Checo pille los mejores años de Audi es muy posible y quizás sería mejor opción que una Ferrari que va para abajo y que parece que no remonta a cabeza. ¿Qué opinas tú? ¿Mejor Ferrari? ¿Mejor Audi? Hicimos una encuesta en la comunidad de YouTube, puedes consultarla, donde la mayoría de gente planteaba que quería que fuese a Ferrari. Casi el 50% de miles de votantes, o sea, increíble. Pero con esta noticia, seguramente muchos aficionados, como incluso yo, habrán cambiado de opinión. ¿Queréis ver a Checo Pérez en Audi? ¿Queréis ver a Carlos Sainz en Audi en 2025, preparando ya 2026 para entrar, para ganar carreras?